A esta hora me encuentro en la bahía, en el centro de Guayaquil, y como lo pueden observar, este es el movimiento a esta hora. En primer lugar, indicarles un poco del escenario, ¿no? Hay todavía bastante afluencia de personas, de compradores que vienen a este punto aprovechando el fin de semana. Y como bien tú lo mencionabas, Luis Antonio, en este punto, aquí se investiga una presunta red de extorsión, de corrupción en la bahía, en este sector. ¿Qué es lo que habría estado ocurriendo? Pues también desde los mismos agentes metropolitanos habrían estado incurriendo en coimas para permitir el comercio informal en esta zona. Desde entonces se han separado agentes, se han iniciado grandes operativos, inclusive vemos ahí en las imágenes que hay algunos agentes y personal de la policía que realizan aún el día de hoy los controles. Y para mencionarles un poco de qué es lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de esta semana, estemos preparados al siguiente reportaje. Una presunta red de corrupción, eso es lo que se investiga, pues estaría ocurriendo y en la bahía de Guayaquil. Todo quedó en evidencia tras quedar captados en las cámaras del ECU 911. Se observa cómo agentes metropolitanos recibían dinero para permitir que comerciantes informales operen en las calles y veredas de la zona. Y la reacción no se hizo esperar, agentes fueron separados. Separar a 42 agentes involucrados. Esta es una problemática que los más de 4.000 comerciantes formales venían denunciando hace meses. Y ahora que quedó en evidencia, empezaron los operativos de control que se desplegaron desde el jueves y en esta magnitud. Fueron centenares de uniformados. El objetivo, terminar con el comercio informal. 4.300 comerciantes formales, más nosotros tantos miles que están en locales comerciales. Ellos merecen respeto. Se recorrió con megáfonos por las calles para recordar a los informales que se retiren. Y quienes hicieron caso omiso fueron abordados y su mercadería fue decomisada. Durante el accionar se descubrieron más irregularidades. Se encontraron varias bodegas clandestinas donde los informales almacenaban mercadería, incluso en baños públicos y cuartos de medidores. Polula aquí la informalidad, el microtráfico. La investigación en esta presunta red de extorsión continúa. Consumo de droga y venta de mercadería de contrabando también estaría entre las irregularidades a investigar. El viernes y este sábado continúan los operativos. Hay menor presencia de informales. Hay más tranquilidad y ya no se acumula la gente y está todo más aliviado. Desde la alcaldía dicen que los operativos continuarán. Esa es la información y la noticia que se ha dado todo lo que ocurrió durante la semana a propósito de esta presunta red de corrupción, de extorsión que se investiga, operaría presuntamente aquí en la bahía de Guayaquil, en la cual hemos visto también a propósito de eso se han hecho operativos para tratar de terminar con el comercio también informal en esta zona. Vemos también imágenes a esta hora que están los uniformados. Hemos visto que desde tempranas horas de la mañana han estado recorriendo algunos sectores, también con megáfonos y demás. También a propósito les queremos mostrar cómo está en este momento este sector, en la zona de la bahía de Guayaquil. Se ven las calles, las veredas un poco más despejadas que de costumbre. Generalmente en estos puntos se apuesta precisamente los comerciantes, el comercio informal impidiendo un poco inclusive el paso de los compradores, de los peatones. Eso es lo que ocurre generalmente y podemos ver en este momento que se ven un poco más despejadas. Eso es lo que ocurre en este punto de Guayaquil, en el centro, en la bahía. Nosotros vamos a permanecer a seguir tomando el pulso de lo que ocurra a lo largo del sábado en el centro de la urbe.